A la manera de sonrido SuperCharlie, venga, vamos a bailar, óyela Llegaron los rumberitos, 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 señores Señores, denle un corrazo a su marido, sáquenlo a bailar Echile minimi, echile minimi Rumberitos Echile rumberitos Llegaron los 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 rumberitos Para mi gente de la Ruta 93 Para Excel Álale Para mi gente de Cuehuetauca Párate Echile Charly SuperCharlie Llegaron los rumberitos Llegaron los rumberitos Para mi gente de la Ruta 93 Echile Charly Madraso Echa el Charly Madrazo Ponemos el ritmo, ponemos el sabor Dame un saludo con procesador Sé que tu no es amor, si tu levantes la mano Y no se puede amar, si es que nunca Ahora, luego su momiaca, ya presente Dice que será más fácil Y toda la bandera que nos acompaña, bienvenidos Están llegando los alumnos, dirá que bonito Échenle sin ella Lleguen los amigos de Sonido Toma cubas ¡Arale! Echa el Charly Madrazo Toma cubas ¡Arale! ¡Toma cubas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!